Vamos a estar hablando de la implementación del Consejo Económico y Social de Tandil. ¿Cómo está Facundo? Bienvenido. Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Debo ser franco, le dijimos al jefe de gabinete, ¿podemos hablar de este tema? Facundo ya no fue el creador de la idea, dijo. Bueno, muy bien. Ahí está. ¿Qué es el Consejo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué objetivo lo impulsaste? Consejo Económico y Social de Tandil, bueno, obviamente ante la situación que nos toca vivir, ¿no? Es así. El disparador es la situación actual. Veníamos de reuniones con Cámara Empresaria, con APIMET, con la mesa intersindical, planteando la realidad, los efectos de la situación económica y social. Entonces, tenemos un antecedente en Tandil, que es una mesa similar que se convocó hace años, y me parece que ese era el momento, me pareció que era el momento para que la política dé un mensaje en aras de sentarnos todos los actores involucrados, no solamente la política, sino quienes hoy están peleando la realidad, quienes dan empleo, quienes están quedando sin empleo y a quienes les toca afrontar situaciones difíciles en el pago de los servicios, por ejemplo. Entonces, el Consejo Económico tiene por objetivo monitorear esa realidad, ver de sembrar posibilidades, soluciones, situaciones particulares que se den en algunos sectores específicos, conocer también la actualidad y la realidad. Ya, digamos, recién vienen de un invitado que no especificó qué cantidad de comercios se habían cerrado en los últimos meses. ¿Tenés los datos vos? Yo no los tengo, precisamente para eso es incluso el Consejo, para tener datos, para tener información, yo creo que no se puede decidir lo que no se conoce. Entonces, es un primer paso y para utilizar todos los actores que Tandil tiene. Tandil tiene la universidad, Tandil tiene el municipio, la usina, tiene una Cámara Empresaria muy bien organizada, Apimet, Mesa Intersindical. Ahora, segundo, ¿cómo se baja a la realidad? Porque, digamos, el planteo global, perfecto, pero ¿cómo lo bajás a la realidad? ¿Que se acercan las personas que están en situación complicada? La realidad es lo que venimos conversando en estas reuniones con el resto de los bloques y con el Departamento Ejecutivo en cabeza del Jefe de Gabinete. Digamos, buscarle una metodología de trabajo que brinde soluciones, que no haga perder el tiempo a la gente y que no sean convidados de piedra en el sentido de quedar en medio de una discusión política. Digamos, esto está claro. La realidad es convocar a estas instituciones que estamos mencionando, que van a estar plasmadas en un decreto del Departamento Ejecutivo, convocarlas, darnos un tiempo para escucharlas, para recibir la problemática, las inquietudes y para ver desde el ámbito local con las responsabilidades propias que nos competen a cada uno, es decir, a los concejales, al Departamento Ejecutivo, pero ese sea un ámbito para escuchar, para escuchar a un comerciante que tiene problemas con su habilitación, por ejemplo, que tiene problemas con la carga tributaria, que tiene problemas porque tiene que suspender, porque tiene que despedir un empleado, o en otros ámbitos, digamos, aquellos comedores que no pueden afrontar una factura de electricidad, de gas. Digamos, es un ámbito, yo, digamos, está pensado como eso, con un ámbito de monitoreo, de escucha, de análisis, pero con una responsabilidad política para con las instituciones intermedias. ¿Cuándo comienza, si ya se sabe, los días de reunión? Va a comenzar el 4 de diciembre, el Intendente va a firmar un decreto dándole forma a todas estas cuestiones que estamos hablando, en complemento con lo ya votado por el Consejo Deliberante, se va a convocar a las instituciones, el 4 de diciembre de 19 a 21, 21 a 30, van a estar invitadas en el MUMBAT, eso fue lo que dijo el Jefe de Gabinete hoy, después se verán definitivamente días y lugar, pero bueno, espero que todos nos podamos sentar en ese ámbito, que todos pongamos la parte, la cuota de responsabilidad que cada uno tenemos, hay muchos sectores para escuchar, obviamente hay que organizarnos, hay que hacer por ahí mesas específicas de los ámbitos públicos, digamos, tiene que estar ANCES, tiene que estar PAMI, tiene que estar el Ministerio de Trabajo, tiene que estar todos aquellos que puedan aportar una solución. Rescato lo que decía Cecilia, ¿no? La Comisión, el Consejo está bien, ahora que en la práctica puedan haber soluciones concretas a la gente, al empresario, al que no llega a fin de mes, y después que podamos ver justamente cómo se canalizan esas cuestiones, porque si no va a ser, como decía el General, una comisión... Para que nada funcione. Para que nada funcione. Pues mucho se habla, todos sabemos que cada uno quiere tener su palabra y corresponde que así sea, pero nos la pasamos hablando y después, para bajar al llano, para fraseando al concejal, se complica. No, está claro, y está claro, digamos, no es el espíritu del Consejo, no es hacerle perder el tiempo a la gente, ni tampoco entrar en discusiones estrictamente políticas que no aporten solución. Va a ser un ámbito, sí, de análisis, de escucha, pero a esos fines. Y estaría bueno también por ahí... A buscar solos... Perdón. Sí. Obviamente, con la responsabilidad, repito que a cada uno le corresponde... Lo que pasa es que si los problemas, digamos, son económicos, y la mayoría de los casos problemas recaudatorios, no sé cuánto se podrá solucionar, porque hay que cambiar la mirada de muchas tasas o de muchas cosas que... Por supuesto, por supuesto, pero habrá que... El municipio va a decir, bueno, también nosotros necesitamos recaudar. Bueno, pero corresponderá a la política de gobierno, digamos, no va a ser un ámbito que co-gobierne, es un ámbito que puede establecer, escuchar a los sectores, determinar algunas herramientas para trabajar. Está claro que hay un contexto económico y social del orden nacional, que hay un presupuesto provincial que va a ajustar mucho a nivel local, y que hay muchas situaciones que no son exclusiva responsabilidad de Tandil. Digamos, después se verá en la inteligencia de ese consejo y en la posibilidad que tenga el Ejecutivo de articular con otros estamentos cuáles son las soluciones que aporta. Yo creo que hay que profundizar esta cuestión de sentar a la mesa al sector privado, de poder analizar qué es lo que pasa, digamos, porque así se trabajan las políticas públicas, de lo contrario nos estaremos hablando para nosotros, que somos, digamos, la política y la gente no es escuchada y si no es escuchada no va a tener las soluciones que esperan. Facundo, muchas gracias y recordamos el día que está planeado... Está planteado el 4 de diciembre de 19 a 21 a 30 horas en el Moonbat, seguramente cada uno, una vez que terminemos de delinear la primera reunión, van a ser invitados por los canales habituales que lo hace el Ejecutivo. Gracias Facundo, Facundo Sano. Gracias a ustedes.